En este momento están tratados de feminicidio, en este momento está ingresando uno. ¿Qué ha pasado? La policía ya ha cumplido con su deber y ya tenemos no solamente los suficientes e idóneos medios de prueba que van a acreditar la responsabilidad sobre este luctuoso hecho que indudablemente está tipificado como feminicidio, sino también los responsables de este asunto que van a ser presentados el día de mañana a las seis y media por el señor ministro de gobierno. Son dos personas que han planificado y ejecutado este hecho que se ha traducido en un desplembramiento del cuerpo de una dama de 18 años cuyos restos han sido arrojados en alto tembladrán. Y esas actividades diseñadas por la policía han dado... ¿Qué ha pasado, por favor? ¿Es culpable o inocente? ¿Qué ha pasado? Él es el culpable, el que está delante. ¿El que está delante es el culpable? ¿Qué ha hecho él? Él lo ha matado. Vamos, vamos. ¿Por qué se va a matar? ¿Eh? El laborado. ¿El laborado? Sí. ¿Por qué han hecho eso? Por celos, supongo. ¿Eh? No, ya no se oye. Por celos. ¿Al día, cuando? ¿Al día, cuando? No, ya no se oye.